Aquí estoy contemplando a mis oruguitas, con mis tinglados de crisálidas que tengo para toda la mañana de trabajar, que las he recogido ahora. Bueno, pero me he acordado de una cosa muy lejana. Yo tendría 16-17 años y yo cazaba y mi hermano también. Y un día en Mogro, cerca de Santander, en una marisma, mi hermano tiró un tiro a un pato real, a un ozulón, y cayó un macho heridito. Yo me le cogí y dije, a este le curo yo. Me le llevé a nuestra casa, que yo vivía con mis padres, como lo pueden imaginar. Le arreglamos el ala. Y bueno, estaba perfectamente, no podría volar, pero estaba perfectamente. Entonces dije, voy a buscarle una novia. Le busqué una novia. ¿Por dónde? Por los pueblos. En los pueblos había unos patos domésticos, pero muy primitivos, que descendían muy cercanos al pato real. Y le busqué una bastante guapa, más grande que una hembra salvaje, pero del mismo color. Bueno, se la puse. Se enamoraron y tuvieron hijos el año siguiente. Y nacieron con 11 patitos. ¿Qué hice yo? Pues disfrutar de ellos. Pero de repente, al segundo día, faltaban dos patitos. Les digo, ay, madre. Me dijo mi padre. Eso es un gato que ha venido y se los ha robado la hembra. Así que vamos a hacer una cosa. Todas las noches metemos la pata en un gallinero, en un departamento cerrado, que tenían un ventanito así para que entrasen y saliesen las gallinas. Duerme allí con los patitos y las sacamos por la mañana. Me pareció de perlas. Ay, pero no contábamos con una cosa. La pata defendía a sus hijos y daba letazos, picotazos. Bueno, yo luchaba contra ellas, ya los metía en una caja, cogía la pata y los llevaba allí. Por la mañana, cuando había que sacarlas a la calle, hacíamos lo mismo. Les sacábamos por el ventanucho. Abría el ventano, sacaba la pata, echaba un pato y cuando salía mi mano, se tiraba la pata y me daba un aletazo en la mano. Así, un golpe de cara, así, ¡pac!, con el ala. Bueno, y otra vez, y otra vez, siempre lo mismo. Un día no sé qué pasó, que no lo hice yo, y lo hizo el jardinero, y otra vez pasó lo mismo, y tal. Y otro día ya, hablando con el jardinero, digo, hay que ver para sacar los pollitos, los aletazos que me da la pata. Dice a mí, no me da ninguno. ¿Cómo que dices que no te da ninguno? Mira a mí. Saqué la pata, saqué un patito, ¡pam! Aletazo. Forja el dinero, mira, saqué un patito, la pata, a distancia por dentro. Los cristales estaban sucios, no le veía, solo veía su mano. Déjame tu reloj, me puse su reloj, a ver si con tu reloj, aletazo. Al que venía por el sol le decía, ven que vamos a hacer un experimento, saca un patito, ¡pam! Y yo un día le digo, ¿y tú a qué achacas que a mí me pegue, a todos nos pegue y a ti no? Dice, quizás es porque la primera vez que se me tiró y me dio un aletazo, la hacía así una patada y la lancé contra la pared. La tía había aprendido a distinguir al jardinero por la mano, no necesitaba más. Con eso sabía que era gente peligrosa. No me digan, concretamente el primer libro que escribí le iba a llamar La pata que conocía las manos. Y lo he escrito en un libro, pero no es. Fue una cosa curiosa y me hizo pensar que los animales y las aves son mucho más listos de lo que nosotros nos imaginamos. Pero hay que saber por qué, darnos cuenta de por qué y cómo lo manifiestan. ¡Adiós!